Hola, te invito a que te suscribas a mi canal. Vamos a estar subiendo contenido interesante para ti. Vox Populi, entrevistas, sobre todo relacionado con el área de la música. Conoceremos a personajes muy interesantes que te pueden ser de mucha ayuda. Sobre todo porque sus conocimientos y su amplio bagaje cultural hará que las entrevistas y el recorrido sea muy divertido. Aquí estaremos grabando muchos videoblogs, sobre todo muchos videoblogs. Te esperamos, suscríbete, dale muchos like y aquí estamos y nos veremos en los próximos videos. Aquí estaremos subiendo muchos avances que te pueden parecer interesantes. No olvides clicar aquí en el área de suscribirse que está justamente en la parte de abajo. Te esperamos en los videos y además nos pasaremos un momento muy agradable. Esperemos que te gusten muchísimo los videos y que estaremos grabando con mucho cariño para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!